Bueno, vamos a escuchar interpretado por el dúo Ruiz Acuña, la cueca El Roto, la cueca chilena, dice. Ah, no veo bien los autores. Creo que es a Jopi y Codaná. Bueno, vamos a reproducir. Codaná. Y no podemos escuchar, entonando una canción. Poner tu hito al corazón y bailar más cuando canta. Y al mismo demonio espanta al pulsar el día pasó. No podemos escuchar, entonando una canción. Sí, una que yo conocí, también te ayuda el montón. Cómo la quise pa' mi me debo que arreglando. Después de tanto atropear fuimos pa' Montevideo Para podernos cantar y formar nuestros rodeos Respecto junto a todos, juramos amor eterno Y de este cariño quiero darse un grosito amor